¡Hola! Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Aprendiendo Más de Ciencias. En este vídeo vamos a resolver un ejercicio que tiene que ver con el tema de las leyes de los exponentes. Para ello vamos a estar utilizando algunas leyes las cuales son importantes para poder resolver este tipo de ejercicios. Sin más preámbulos vamos a comenzar. Déjame explicarte un ejercicio sobre el tema de leyes de exponentes. Como te comentaba desde un inicio el tema que vamos a ver se llama leyes de exponentes y vamos a utilizar algunas leyes utilizándolas para poder resolver un ejercicio en específico. El ejercicio que vamos a resolver en este vídeo lo vamos a anotar y va a ser el siguiente. Tenemos 2 a la 5 por 2 a la 4 y eso está dividido entre 2 a la menos 3. De este lado vamos a anotar las leyes que vamos a estar utilizando. Como podemos observar las operaciones inmersas en el ejercicio que queremos resolver es una multiplicación y una división. Por ello entonces vamos a utilizar esas leyes que nos permiten simplificar una división y una multiplicación. La primera ley que vamos a utilizar es la siguiente. Nos dice que cuando tengamos una base elevado a un exponente m multiplicado por otra base elevado a un exponente n eso va a ser igual a la base y vamos a sumar los exponentes m más n. Esta sería nuestra primera ley. la segunda ley para la división que vamos a utilizar es a a la m entre a a la n se puede simplificar como la base elevada a la resta de los exponentes m menos n. Ok una vez dicho esto ahora sí podemos empezar a resolver nuestro ejercicio. Lo que vamos a hacer es primero simplificar la parte de arriba. Podemos observar que tenemos una multiplicación por lo cual entonces vamos a pasar nuestra base que es el número 2 y vamos a sumar los exponentes. La Thursday. El número 2 queλεvado aivar. y eso sigue siendo dividido entre 2 a la menos 3. 2 elevado a la 5 más 4 5 más 4 es 9 por lo cual me queda 2 al 90 sobre 2 elevado a la menos 3. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la segunda ley para la división Nos dice esta ley que cuando tengamos una división de mismas bases Vamos a pasar la base y el exponente de arriba le voy a restar el exponente de abajo Que en este caso es menos 3 Aquí lo que tendríamos que hacer es multiplicar signos Vamos a multiplicar estos dos signos Convirtiéndose menos por menos en más Por lo cual entonces nos quedaría el 2 elevado a la 9 más 3 Y 9 más 3 nos da como resultado 12 Por lo tanto nos queda 2 a la 12 Ya no podemos aplicar ninguna ley Solamente vamos a colocar nuestro resultado final Para ello recordemos que cuando tengamos una operación como esta Una base con un exponente Lo que vamos a hacer es multiplicar la base Que es el número 2 La cantidad de veces que indica el exponente Es decir vamos a multiplicar el 2 12 veces Aquí son 3 Tenían 4 5 6 7 8 9 10 11 Y 12 Ahora vamos a colocar el resultado Vamos a ir multiplicando cada uno de estos valores Primero 2 por 2 son 4 Por 2 son 8 Por 2 son 6 Por 2 son 32 Por 2 son 64 64 por 2 son 128 Luego multiplicamos 128 Por 2 y son 256 256 256 por 2 son 512 Y luego 512 Lo volvemos a multiplicar por 2 Y nos da un total de 1024 Luego 1024 lo vamos a multiplicar por 2 Y nos da 1048 2048 Y finalmente 2048 por 2 Nos da 4098 Por lo tanto entonces nuestro resultado De 2 a la 12 Es 4096 Lo que hicimos fue multiplicar el 2 La cantidad de veces que indica el exponente Que en este caso son 12 Este de aquí ya sería nuestro resultado final Y lo que hicimos fue utilizar las leyes de los exponentes Espero que te haya gustado este video Si es así regálame un like Y te invito a que te suscribas a mi canal Para poder seguir compartiéndote mi contenido Si tienes alguna duda en específica No dudes en comentarlo En mis redes sociales O en los comentarios Te estaré leyendo Y espero poder ayudarte Para aprender matemáticas y física Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.